En una práctica suave basada en la precisión del toque de la pelota, Red Bulls de la MLS reconoció la tarde de este lunes la cancha del Estadio Cuscatlán. El plantel neoyorquino se declaró listo para el juego de este martes ante Alianza por CONCACAF Liga de Campeones. El conjunto de la Gran Manzana no se guardó nada para el viaje a El Salvador para el juego ante los Alvos. Llegan con la confianza luego de haber vencido por 3 a 0 a Antigua de Guatemala hace dos semanas. Pero el técnico Jesse March fue cauto en sus declaraciones, pese a que ya ha visto lo que puede presentar el conjunto blanco en el Estadio Cuscatlán. Él sabe el estilo de Alianza, está consciente de que juega a veces de una forma muy físico, pero también juegan la pelota, saben controlar la pelota, saben presionar. Además, saben que lo van a tomar muy en serio el partido, como es el primer partido en Liga de Campeones, es una oportunidad para ellos para aprovechar. Esperan un partido físico, un partido muy disfrutado, pero sin embargo están preparados, piensan en jugar mañana en una forma muy agresiva. Por su parte, el volante brasileño Felipe cree que ante Alianza será difícil, pero aseguró que Red Bulls viene por los tres puntos. El cuadro neoyorquino viene de ganar por 3 a 1 al Montreal Impact el sábado anterior por el torneo de la MLS. Ahora son terceros en su conferencia con 36 puntos. Yo pienso que hemos mirado los vídeos, los partidos, creo que es un equipo con mucha cualidad, pero seguramente sabemos que el atacante es muy peligroso, tiene también un lateral, el medio campo, pero en todos los repartos son jugadores que saben jugar, que tiene cualidad, entonces sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero bueno, hemos venido acá para conseguir los tres puntos y vamos a jugar y hacer los partidos lo más difícil posible para ellos, entonces sabemos que es un importante partido y vamos a dar todo. Con imágenes de Samuel Doño informó para laprensagrafica.com, Cristian Peñate. ¡Gracias!